En este encuentro tenemos a Utelator contra LFT Chris Esto es del pool número 3 Pool 3 chicos, pool 3, ya pueden empezar Se vienen los vans para estos muchachos Hay un van de Lylat, tenemos un van de Lylat Parece que se van a ir a Smashville Aquí tenemos a Chris y comenzamos este juego En este pool 3 tenemos a Mewtwo por parte de Lylat Y tenemos a LFT Chris con Ike Un Ike bastante tricky, bastante interesante Que nos puede ofrecer bastantes mixups Bastantes combos extraños Vemos como ambos personajes se respetan Hay un porcentaje bastante parejo en estos matches Y no hay tanta agresividad Están jugando muy defensivo Se empieza a ver un poquito de complicación Ike Pero regresan ambos al juego neutral Entra la bola, empieza a ver upstage Y se viene el grab por parte de Mewtwo Otra bola que no conecta pero alcanza a hacerle un mind game Para conectarle dos fers y tener 76 de porcentaje hacia Mewtwo Vamos a ver si es suficiente para Ike para poder eliminar Terminar con el stock de Mewtwo Pero Mewtwo lo pone upstage Situación peligrosa para Ike Sigue situación peligrosa, sigue upstage Se pone en una posición complicada para regresar Pero logra hacerlo de manera segura Quiere portarse un poco agresivo pero no lo consigue Mewtwo empieza a soltar los hitbox más rotos que tiene Pero no logra conectar Y se empieza a mantener en una posición de desventaja Pero Mewtwo aprovecha la situación del roll Para hacerle un backer y terminar con el stock Rápidamente baja Kris a eliminar a Mewtwo con un dash attack Aprovechando la invulneridad que tiene cuando regresa del stock Vemos un follow up por parte de Kris Empieza a tener en posición de desventaja a Mewtwo Del lado izquierdo de la pantalla Sin embargo Mewtwo Disculpen estoy un poquito mal de la garganta Sin embargo Mewtwo consigue tenerlo en upstage Y empieza a acorralarlo en la esquina La plataforma de Smashville empieza a ser un poco más útil Para estos jugadores para poder regresar Perfecto me toca jugar muchachos Enseguida regreso con ustedes Les dejo a Kate al microman Muy bien y ese backthrow Que casi toma el stock pero Muy buena el leader Que adivinó la posición en la que iba a quedar Kris Fue por él y le dijo eres mío ahora con este up smash Muy buena jugada por parte de later Estuvo chido eh Muy bien Vamos a Battlefield ahora Parece que la estrategia de nuestro amigo Kris Es Tener un poco más de plataformas donde defenderse de esas De esas shadow balls De neutral beat Kris Delader Es un poquito complicado tal vez el macho para Ike Siendo que Ike es uno de esos personajes un poquito lentos Con un muy buen kill power Pero necesita que sus enemigos Se acerquen un poco más a él Para sus baits Y yo creo que en Mewtwo Tienes todas las herramientas Para estar muy lejos de sus enemigos Eso puede ser el detonante Del por qué Kris perdió el match anterior Pero vamos a ver si se puede adaptar A esa estrategia de later Y este Pues Muy buen Muy buen empty hook Of outro wiffer Excelente movimiento por parte de De Kris El backer Que casi conecta Hubiera sido Muy favorable Para él que conectara En esa situación Y el dash attack Que es repelido Con el down tilt De Mewtwo Bastante rápido Ese down tilt Peligroso Situación peligrosa Que al final Este No resultó nada malo Kris pudo regresar al escenario Sin problemas Buen down tilt Esperaba Tal vez intentaba Conseguir un downer Pero reconoció Que estaba muy lejos Su contrincante Muy buen grab Será que later Tiene salto No Pero utiliza Su recuperación De forma muy inteligente Para regresar Muy buen Fer Edge guarding Situation No hubo edge guarding Por el momento Y los rolls Hacia afuera Para conseguir un poco De espacio En sus dos Entre enemigos Y el dash attack Toma por sorpresa Later Y se lleva el stock A favor de Kris En este momento Muy buen Down throw A Fer Y later Responde con otro Fer Reconociendo Que el Fer De Mewtwo Es mucho más rápido Que los aéreos De Ike Vamos a ver Excelente escudo Por parte de later Leiré tratando De cacharlo Con el open smash Pero Kris Se aleja De los hitbox De una forma Muy inteligente Y en este momento Leiré está tratando Como de conseguir Algunos baits Para que se acerque Hacia el Y poder pegarle Ese Fer Que casi No consigue Y Cerca de conectar Ahí el 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 upper Después del air dodge Pero bueno Este later Puede conseguir Otro air dodge Y se salva De la situación En este momento Shadow ball activa No fue Utilizada De forma adecuada Pero vuelve a cargarla Y la situación Se pone tensa Ambos personajes Están en kill percentage Y es Alcanzado Por esa shadow Valkris Entonces La situación Ya se vuelve Un poquito menos Desfavorable Para later Sin embargo Pues 73 Ante cero Ike Mucho kill power Ike Mucho knockback Esto puede ser complicado Incluso así Para later Bien Que necesita Chris Acercarse A su enemigo Y later Sabe Cómo mantenerlos lejos Con sus shadow balls Con su down tilt Y bueno Hace el daño El daño necesario El daño requerido Se aleja de la situación Para no salir Este Morte Pues dañado También él Y regresa Chris tratando de conseguir El downer ahí El spike Con el air dodge Pero bueno Later No se acerca tanto a él Y es evadido Bien Buena estrategia Ahí por parte de Chris Pero El roll in El roll get up De later Lo salva de la situación Uy Complicado Shadow ball La conecta 84% Y el Trade De ahí Con el fer De suficiente rango Para que Este Para que el Chris se lleve Este enfrentamiento Bueno vamos Uno a uno En este juego de Pulse Chris contra Leader Chris utilizando Aike Que es un personaje Digamos De alguna forma Un poco lenta En su frame data Debido a que Sus ataques Salen un poco más tardado De lo que saldrían El fer de Mewtwo Por ejemplo El upper Ahí tiene Tiene herramientas Mewtwo Para poder Este Generar un juego A su favor Porque pues Tiene spacing Tiene shadow balls Tiene hitbox Bastante grandes Bueno pero Aike También se puede Defender Porque tiene Hitbox Igual De forma Grandes Que buenos combos Y Estuvo cerca De llevarse Ahí De esa situación A su favor Leader Pero no alcanzó A conectar El Side Bien Chris Teniendo dominio Del escenario No lo aprovechó De forma adecuada Y Leader Regresa Vamos a ver Chris de nuevo Tiene dominio Del escenario Y en Down tilt A Fer de Leader Lanzan Hacia afuera A Chris Y Vuelve a utilizar La misma estrategia Leader De esperarlo Un poquito más lejos Para cacharlo Con el Opus No se lleva el stock Pero suficiente daño Que le sirven Para la pelea La shadow ball Lanzando hacia afuera A Chris Si no es en peligrosa Y ya se Así Leader Se lleva este stock Parece Que le favoreció Mucho Final Destination A Leader Porque Chris ya no tiene Forma de escapar De las shadow balls Simplemente Se queda sin salto Y Leader Puede calcular De una forma adecuada Donde va a caer Su enemigo Y conectarle La shadow ball Como vimos Que hace un momento Se llevó el stock Buen Fer Por parte de Chris Edge guarding No La shadow ball Tiene bastante Rango Un poquito Un poquito Llena de miedo Esa situación Ahí para Leader Mantuvo Adecuadamente El escudo No se llevaron El stock Pero Pues fue interesante La situación Muy buena espera Por parte de Chris Pero Leader Responde con un escudo Bien colocado Y el OPE Smash cargado Se lleva Este enfrentamiento Muy buena Por parte de Leader Que ya Gana Ahora Tiene Un punto Más A su favor Para las Pools Fue Bastante interesante Esta pelea Por parte De estos dos